Bueno, pues ha sido una reunión cordial donde hemos podido escuchar su planteamiento de pacto firmado con Unidas Podemos y por parte de ellos les hemos explicado la problemática de la provincia, hemos encontrado receptividad ante las propuestas que van incluidas en nuestro programa, hemos incidido especialmente por nuestra parte en la necesidad de firmar un pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial, poniendo en evidencia, como hemos hecho, que las cuestiones que reclamamos, que aparentemente son locales o turolenses, no son sino parte de un proyecto de reequilibrio del conjunto del país, y que eso debe estar incluido en el pacto que reclamamos que tenga un mecanismo de financiación permanente. Por otro lado, personalmente nosotros hemos incidido en la problemática que se deriva del cierre de la central térmica de Andorra, que es una central térmica de carbón que se cerrará en junio del año que viene, y que el Estado, como antiguo propietario de Endesa, debe también corresponsabilizarse en la solución a esta crisis de puestos de trabajo y territorial. La central térmica supone el 10% del PIB de la provincia y va a cerrar en apenas medio año. Hemos insistido en la necesidad de que haya un gobierno que pueda acometer medidas de una reconversión industrial en la zona y de lo que hemos llamado un convenio de transición justa. Hemos encontrado receptividad en todos estos aspectos. Y finalmente nos hemos emplazado a seguir en contacto. No hemos avanzado, ha sido más que nada un traslado de información de una parte a otra. Gracias.